pero qué pedazo de granja que nos mandamos en el directo una completa precios altura y además comentamos haga un weather encerrado tenemos estar obviamente dificultad fácil por ende estamos tener comida tenemos bedrock y le hice un par de modificaciones las cuales le voy a estar comentando acá en este mismo vídeo también les voy a mostrar cómo es que funciona la granja específicamente y muy buena gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como ya vieron estamos en la granja de concreto que hicimos en el directo en la plataforma morada así que te invito a seguirme un hotel disc corto eso que le tenés en la descripción del vídeo ya vieron un poquitito como es el mecanismo general pero la estado usando por unos cuantos minutos y es una prácticamente un cofre doble de concreto en más o menos unos 10 15 20 minutos o sea la verdad muy muy poco tiempo para que crece este concreto ahora vamos a hablar de este tema un poquito más adelante y también les dije que haya hecho una modificación que modificación es la que hice en esta granja bueno la modificación que hice es la de colocar por acá un golem de nieve el cual al momento de yo prender la granja va a estar constantemente dañando el weather y así todo todo el concreto se viene acá y se rompe después le voy a mostrar bien el funcionamiento como es la granja agarre un poquito de concreto que tenía entonces lo vas a colocar por acá en este cofre doble después yo agregué por acá un par de tolos y demás cosas y en el inventario te vas a quedar con unos 4 o 5 ítems aproximadamente no hace falta tanto también si no usar recomiendo que se muten en el juego porque si es una granja un poquito en ruidosa ahora con le dije yo agregué este mecanismo acá que lo que hace es activar este preciso sistema acá el cual ven empieza a tirar bolas de nieve para dañar al weather esta palanca siempre tiene está activada y acá tenemos que plantar todo el tiempo si se dan cuenta yo nunca bajo de tener 11 ítems en el inventario y acá todo el día no se está convirtiendo el concreto y se está mandando directamente a los cofres la verdad es una granja súper súper buena si cuesta un poquito de hacer porque hay mucha restona y muchas cosas sobre el weather pero la de su naranja se puede hacer perfectamente y mira por los 7 autos clip por ejemplo ahí yo no estoy tocando nada y automáticamente lo está poniendo ahora si ustedes quieren usar un auto clicker no les recomiendo que pongan uno lo más rápido posible por si no el sistema medio que se va a petar y no van a poder usar la granja adecuadamente este circuito acá lo tuve que arreglar luego del directo ya que estaba un poco mal hecho pero les digo tienen el tutorial en el canal de van y jet porque si esta granja es del señor van y jet yo la única modificación que le agregué fue ésta imagino que ya conocen estos típicos sistemas que lo que hacen es tirar todas las bolas de nieve hacia el weather de igual manera si estás algún tipo de ayuda con esto no dudes en unirte a los servidores de discos y ahí te podemos dar una ayuda acá tengo un montón de concreto y cosas que bueno no me interesa y acá tengo un shulker como a tener que me sobraron con se tomó me interesa pero acá tengo un montón de concreto y ahora si se están dando cuenta vamos más en concreto consiste verde y concreto verde claro que vamos a hacer con esto bueno en este capítulo no lo voy a usar sino que lo voy a dejar prácticamente para el otro capítulo pero un momento estos materiales los voy a llevar a la base y directamente ya mejor ahí les comento qué es lo que va a proseguir en el mundo que cuál es el siguiente proyecto que vamos a hacer ok de hecho me estoy dando cuenta que acá tengo materiales para la granja de guardianes pero como he conseguido un diseño aún más eficiente que el que tenía bueno por el producto que se corrompe el mundo imagino que ya saben todo lo que le pasó a este mundo digamos aún lo tengo tengo algunas cosas ahí que no debería tener pero mira acá todo el concreto que hay no sé qué entonces me voy a poner acá a organizarlo en estas shulkers acá yo tengo los dos shulkers con todo el concreto sólido y acá tengo un poquito que me sobró el cual de momento no me interesa entonces me voy a llevar todo esto a la base voy a volver a colocar estos cofres por este lado voy a sacar el enderchef de acá que si efectivamente no lo voy a usar más y directamente los veo en la base mientras voy yendo les comento una pequeña cosa porque muchos preguntan por qué algunas granjas sobre todo con wii er se hacen en el end y la respuesta es bastante bastante simple por lo que voy a hacer a continuación si uno pasaría a pacífico ahora mismo en el en se exponería el wii er por ende habría que hacer una parte de la granja de nuevo y digamos es poner un guiar lo cual sería un gasto bastante grande materiales por eso granjas como de madera piedra árboles concreto etcétera que utilizan wii er se suelen hacer en el end por ejemplo si ustedes recordan hace bastante tiempo hicimos una granja de pistones por aquel entonces que es una que está como muy muy ahí atrás que por acá ni siquiera se llega a ver y bueno la estará bueno quizás reconstruirla en el end porque cada vez que la quiera usar cosas que dudo que les llegó a leer usar porque miren acá la cantidad de pistones de todo tipo que tengo pero bueno si algún momento yo necesitar vamos a tener que volverla a hacer o no poner wii er de nuevo pero si la voy a volver a usar la verdad prefiero pasarla al end entonces en el momento que yo entra al end siempre voy a tener que estar en dificultad fácil de igual manera al end no es algo que esté todo el tiempo esta lluvia con todos pobles que se suele dejar por acá porque la verdad no creo utilizarla y acá tengo más lluvia que tengo materiales y toda la cosa pero voy a ordenar todo esto por acá pum 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 leo pues tengo un quilombo el tema de las vulcas acá también tenemos vulcas tiradas quería ordenar y no sé qué pero por ejemplo acá tengo el tema del concreto estos son los del concreto entonces él voy a hablar más a profundidad de esto la idea del proyecto de hacer dos granjas en principio de caña azúcar y una de bambú o sea una de caña otra de bambú y quizás si hacemos muy rápido un tercer módulo solamente para polvo de hueso el diseño sería el que extraje hace bastante tiempo el cual sigue funcionando hasta la actualidad y la verdad que bastante bastante bien entonces quizás en estos días esté en directo por acá y aplanando esa parte porque la base no es que tenga mucho espacio ahora mismo disponible y usemos más bien este espacio destinado a hacer las granjas las cuales quiero hacer con estos dos concretos y posteriormente hacer una decoración bastante bastante bueno lo que voy a hacer ahora es agarrar este poquito muy muy poquito por lo de concreto voy a volver al en porque les quiero explicar un poquito mejor de cómo funciona bien todo el mecanismo y así abajo ven mejor la granja como ustedes la deberían de usar si es que la quieren hacer ya me estaba literalmente tirando a la stronghold entonces recuerden poner es fácil antes de meternos acá y como ven ahora yo me voy a meter por este lado y debería de tener a mi weir perfectamente es para un lado cuando estaba jugando en pacífico vamos a poner por acá en el cofre el concreto este de igual manera me parece que acá en los soltadores si me acabo mandaron pequeña cagada porque no es muy bueno estar mezclando dos colores de soltadores pero bueno ahí está no pasa nada y también justo con este dropper me acordé de otra modificación que dice la granja que no sé por qué tuve que poner acá un par más de ítems de tic pero ahora la cuestión que ahora la granja con estas pequeñas modificaciones que les comenté funciona súper súper media entonces voy a sacar todo esto porque en mayoridad que había que había colocado por acá un poquito de concreto voy a agarrarme a comprar vamos a aprender el mecanismo para las pelotitas de nieve estás bien ahí están dañando el weaver no venimos por aquí directamente y comenzamos a colocar la verdad wow es muy muy eficiente porque usted irán a ver no es tan rápido pero ten en cuenta que todo el tiempo estamos poniendo todo el mismo este concreto está haciendo o sea se está rompiendo por por causante del weaver y apenas se hubiera lo rompe se va al agua y del agua directamente se va al almacén quiero hacer no sé si va a ser en este capítulo lo más probable que sí traemos un par de shulkers y el almacenamiento hacerlo directamente con shulkers porque a ver la cosa de la granja es agarrar el concreto y después llevártelo a la base la cosa no es almacenarlo entonces creo que sí estaría muy bueno ponerle un almacenamiento aunque sea bastante simple con shulkers el autoclicker aún lo pueden confiar un poquito más rápido creo que esto está hecho cada medio segundo que pone un bloque o sea dos bloques por cuatro bloques cada dos segundos pero la verdad es que si pueden poner un poquito más rápido sin mucho problema yo hago esto para que no primero de todo para para no romper el mouse presión poner un autoclicker y bueno pues para quedarme mucho mucho más tiempo de física porque no hay forma de ser una compartida de concreto 100% automático que hay porque justamente no se puede colocar este concreto de forma automática a ver un poquito el sistema el mundo que colocas este cuarto bloque ok se activa un comparador que hay acá atrás y como ven miren se nos traen nuevos a colocar acá solamente tres bueno hay tres de abajo porque acá está el comparador que ahora los voy a mostrar en el momento que tocamos esto acá como ven llega toda una corriente de acá y también llega hasta los soltadores los cuales nos van a tirar exactamente el 4 de concreto por eso no sé por qué es el título puede hacer un poquito más lento no tengo ni la menor idea y bueno esa corriente de resto en que el soltador es la que hay acá es este comparador de acá específicamente que bueno el este observador detecta el cambio no sé es como todo un arrastro un tanto compleja porque ven acá se manda un doble tic pero cuestiones que acá este comparador recibe un cambio del bloque el cual es cuando colocamos un bloque a cambios yo coloco acá un bloque el comparador recibe un cambio según yo coloco mire se va a mostrar cuando yo recibe este cambio acá ven todo esto recibe un cambio en el bloque y por ende manda toda una señal a través del sistema el cual va a activar estos soltadores de acá y los pistones de la parte de abajo para que muevan todo el hormigón hacia el wider y éste posteriormente lo rompa un pequeño efecto tiene estar acá cual es bueno sólo vamos colocando así el concreto no y esto lo ir rompiendo el wider va a haber ocasiones ven como ésta que se va a quedar acá pero tampoco estando problema por acá va a venir otra fila más de concreto bueno ahí yo lo agarré pero mira bueno supongan esto es concreto normal entonces pueden ir acá pum 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 y como ven va a ser empujado todo así que en eso ni se preocupen porque no hay ningún tipo de problema puede ser ese pequeño almacenamiento con las yulcas esto lo voy a tirar todo esto lo voy a tirar acá al agua que bueno esto es muy simple no está bien acá viene con un pequeño sistema de tolas y se almacena esto al ser todo el polvo no me interesa esta granja combina muy bien con la granja de arena concreto y toda la cosa que hicimos hace una banda de capítulos super super interesante esa granja sobre toda la mecánica y bueno como ven todos nuestros drops llegarían acá esto fue de acuerdo de cuando tiene un par de ítems para mostrarles bueno pero todo todo va a llegar por así decir solidificado porque acá está bien todos los cofres pero me gustaría la verdad poner shulkers y me acabo de dar cuenta acá y no para este mecanismo el cual es un pequeño error en dejarlo encendido para evitar fallas ok lo que les decía voy a sacar a un par de sol para ser que acá creo que justamente no tengo casi ninguna shulker wow no tengo nada nada de shulkers pero bueno a ver por lo menos puede sacar estos cofres de acá algo es algo no mierda eh voy a tener que volver a la base gente a buscar shulkers y no lo que puedo hacer es mover todas las tolas del lugar por acá estamos ocupando dos espacios en vez de una y ahí cambio un poquito el sistema no sé si me siguieron lo que quería decir pero miren ahora mismo se los demuestro todos estos ítems en estas dos tolas entonces lo que yo puedo hacer es saber que está todo lo haga volver a agarrarla ok así bueno acá si puedo colocarla haber salido pumba nefasto soy vamos a carla esto sería acá bien entonces todo ahora desembocaría en esta todo lo haga colocaríamos un shulker box acá y si ahora simplemente claro el tema que este shulker se abre hacia abajo y no este shulker yo necesito que se abra hacia el costado entonces para hacer eso lo quería hacer es no tengo lo que esté por encima de este concreto directamente voy a sacar esto así voy a sacar esto así y voy a abrir por acá un par de bloques voy a poner un crack a bien y ahora acá de nuevo hago esto acá coloco esto como por acá y así sería ir repitiendo este procedimiento hasta llegar a la parte de abajo de hecho me va a quedar bastante bastante bien esto entonces no acá pumba bomba saco saco y listo entonces todo esto ya quedaría por acá en un par de shulkers de esta manera si por ejemplo esta shulker está llena de concreto esto también está también me lo puedo simplemente romper y llevar directamente ya sé no es el sistema más eficiente ni muchísimo menos pero es de momento lo que tengo y también las ganas que tengo hacer esto es bastante poco va a ser ganas en complejo lo más probable es que en un futuro vuelva acá hay un buen almacenamiento porque me parece que se le puede sacar muchísimo muchísimo provecho vamos a crear un mail concreto pamba y por maver y ahí se dan la cenaria toda la perfección de hecho vamos a chicarlo por las dudas de que no haya puesto las todas en una posición correcta entonces caeríamos exactamente por acá y efectivamente todo se está cargando acá abajo bueno yo creo que lo voy a ir dejando por acá en estos días seguramente mañana vamos a estar en directo acá mismo en la plataforma morada así que anda a seguirme ahí abajo en la descripción del vídeo que vamos a estar comenzando este hermoso proyecto de la caña de bambú y azúcar entonces espero verte ahí en esos preciosos streams recuerda unirte al disco seguirme en todas mis redes sociales que me ayudas un montón dejar un like suscribirte al canal que de esa manera youtube recomienda muchísimo más todos los vídeos que yo subo espero verte en próximo vídeo directo cuídate un beso chau chau